¡Suscríbete al canal! Una persona que me arrulle entre sus brazos ¿A qué contarle de mis triunfos y fracasos? Que me consuele, que me quite de sufrir Un dije que me despierde con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Suscríbete al canal! Una persona que me arrulle entre sus brazos ¿A qué contarle de mis triunfos y fracasos? Que me consuele, que me quite de sufrir Un dije que me despierta con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también, porque también Tengo derecho de vivir ¡Bravo! 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 Quiero ahogar todo el padecer que me dio tu deseo.